Cambiamos de noticias por el momento porque vamos a conectarnos con nuestro periodista Miguel Ángel Palta, quien se encuentra con la familia de un menor que ha sido reportado como desaparecido desde el pasado 23 de mayo. Por supuesto, están desesperados buscando a este menor. Miguel, ¿de quién se trata? Adelante, buenos días. Así es, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo los saludo del barrio Prado del Sur, este es el oeste de la ciudad, una zona de heladera, donde la familia del joven o del niño Johan Andrés Hernández, de 12 años de edad, sigue en su búsqueda. El desapareció desde el jueves 23 de este mes a las 5 de la tarde. Me encuentro con doña Marcela Magín, ella es la madre del menor. Doña Marcela, ¿qué han conocido ustedes? ¿Qué se sabe? Tenemos entendido que yo estuve en Fiscalía. Muy buenos días. Muy buenos días, pues hasta ahora no hemos tenido información. Lo único que sabemos fue que él salió de la casa a las 5 y no sabemos ningún otro paradero. Él había salido de clases, estaba en vacaciones. ¿Qué conocen ustedes? ¿Salió? ¿Qué dijo regularmente? No, él salió de clases, llegó a la casa y de ahí salió a las 5. Esa es la única información que nosotros tenemos. Ya las labores de búsqueda la están iniciando, ya hay un fiscal asignado al tema. ¿Qué le ha dicho a él? ¿Qué recomendaciones han tenido de parte de las autoridades? Sí, ya hay un fiscal encargado en el caso. Él nos dijo que había que seguir la búsqueda, no parar intensiva. Entonces, pues eso es lo único que tenemos por ahora. Él nunca había hecho esto. Usted como madre lo conoce muy bien. Nunca había desaparecido. Nunca había un disgusto. No había existido ningún disgusto. No hay manera o forma de que él haya desaparecido. No, pues él siempre, pues hemos sido una familia muy unida. Hemos tenido mucha confianza. Nunca él había desaparecido. Él es un niño de casa. Él nunca salía solo a la calle. Él era de la casa al colegio y solamente, pues no sé, él se desapareció y no sabemos nada más. Ahí está pues doña Marcela Magín, madre de Johan Andrés Hernández. Quiere dejarle un mensaje a Johan, doña Marcela. Hijo, por favor, si me estás escuchando, si me estás mirando, te digo que por favor regreses a casa, que acá te esperamos con todo el amor del mundo, como siempre. Sabes que eres lo más importante de nuestra vida, que eres el aire que respiramos todos los días, que siempre le pido a papito Dios que te cuide donde quiera que estés y que por favor regreses a casa, que te vamos a dar más amor de lo que te hemos dado. Ahí está pues el mensaje, el mensaje de doña Marcela Magín a su hijo Johan Andrés Hernández, que repetimos, está desaparecido desde el jueves 23 de este mes, 5 de la tarde, por estas calles empinadas. Él salió, no se volvió a saber de él. Algunas cámaras de seguridad van a ser analizadas por la Fiscalía en este tramo de la ciudad de Cali, repetimos, en el oeste del barrio Prado del Sur. Y continúa pues la búsqueda de este menor y esperemos pues que pronto regrese a casa este menor de edad. Yo me despido desde Brisas del Sur, del sur de la ciudad. Muy buenos días.